Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a una nueva emisión de Dominio 3D, el programa que cada semana nos trae novedades, hablando con los protagonistas de esta industria que crece día a día, los protagonistas de la impresión 3D de toda Latinoamérica. Así que hoy Dominio 3D comienza de esta manera. Ahora estamos en comunicación con Elías Doval, otro entusiasta de la impresión 3D que está aquí en Provincia de Buenos Aires, en Loma de Zamora, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elías? Muy bien, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien. Contame un poquito sobre vos, sobre tu incursión en la impresión 3D. Sí, arrancó más o menos hace tres años, me compré una impresora, una Maker Parts, totalmente desarmada, como ven en ese momento. Y bueno, sin saber nada me puse a armarla, estuve más o menos una semana, y ahí empecé a ir probando e imprimiendo algunas cosas que iba bajando de Thingiverse. Y me costaba mucho encontrar diseños que realmente tengan medidas específicas, que no tengan errores, por ejemplo, roscas en algunos modelos, o los tenía que escalar y realmente fallaban. Y en ese momento no encontré, por lo general en YouTube, y en general, algún curso de diseño 3D o modelado que a mí satisfaga mis necesidades de diseño, digamos. ¿Vos de qué área venís? ¿Venís del área técnica? Exactamente, el área técnica. Ok, o sea que ya para armar la impresora tenías algunos conocimientos, digamos. Claro, claro. ¿Te fue fácil o te fue difícil el tema de armar la máquina? Mirá, yo lo hice sin tener conocimientos de electrónica, si bien sabía un poco de electricidad y general, pero de electrónica cero. Igual fue muy sencillo porque fue conectar las plaquetas, regular un poco los motorcitos, y ya el programa ya estaba armado, era poner el programa en el Arduino, conectar el Arduino a la placa CNC, y de ahí ya estaba prácticamente funcionando la impresora. Si bien tenía alguna dificultad para arrancar, no es como ahora que quizá las que vienen desarmadas vienen en tres partes o cinco partes, era venir a tornillito por tornillito, todo desarmado. Claro. ¿Y tu idea de la impresora era para usarla en qué? Para uso personal, para uso recreativo, para el hobby. ¿Y qué empezaste a hacer al comienzo? ¿Y con qué dificultades te encontraste? ¿Qué es lo que me estabas contando recién también? Claro. Bueno, primero, la primera curva grande de aprendizaje que tenemos al arrancar con este mundo es la calibración de la impresora. Hay algunos que se calibran automáticamente, si bien tienen que tener alguna asistencia y algún calibrado manual, esa es la primera curva que te encontrás. O sea, te armaste la impresora, te compraste la impresora y la tenés que calibrar. Una vez que ya tenemos eso, tenemos que aprender a laminar las piezas, porque vos te descargas el modelo, y si bien ya lo tenés hecho, tenés que pasarlo a Cura, o a cualquier programa que uses, y ahí laminarlo, y también elegir la temperatura del extrusor para fundir el plástico, la velocidad, son muchas cosas que, si bien ya en el tiempo nos parecen súper sencillas, pero al comienzo hay una curva de aprendizaje muy grande que hay que superar. Bien, ¿y qué comenzaste haciendo? Ah, ¿qué comenzaste haciendo? Chucherías, llaveros... Lo que hacemos todos, cosas para probar, digamos. Algún group, el conocido group y los Roberts. Y después decías que te encontraste con algunas dificultades en cuanto a los modelos, a los diseños, a las proporciones... Lo primero que me encontré con la dificultad fue con hacer algún tipo de... Más cosas milimétricas como roscas. Me había descargado algo de tres modelos de Thingiverse y de Kultz, y el problema que tenía era con las roscas que, si bien los diseñadores quizá no tenían en cuenta los márgenes de error de las impresoras, que estamos hablando de 200 micrones, 220 micrones, algo así, es el margen de error. Y al no tener en cuenta esas cosas, se generaba atascos entre piezas, o si bien querías tener el mismo tarrito de otro tamaño, al escalarlo esos márgenes también se perdían. Y ahí me llevó, me obligó a también hacer mis propios diseños. Claro. ¿Y sabías diseñar o tuviste que aprender? Y ahí tuve que aprender de cero. Bueno, el primer programa que arranqué no fue en Tinkercad ni nada de esos. Arranqué directamente con... Preguntando en Facebook, en diferentes grupos, con qué programa arrancar. Alguien me había recomendado SketchUp, que es un buen programa de... Parecido un poco a lo que es el mundo de CAD, de Autodact CAD. Pero tenía un gran problema ese programa, que cuando al momento de pasar los diseños, de convertirlos a STL, si bien tenías miles de plugins para agregarle, lo hacía muy fácil y intuitivo el diseño, generaba muchísimos errores en la malla. Y ahí, bueno, tuve que buscar otros programas, y me encontré con el que actualmente dedico mi canal de YouTube a enseñar. Que es el programa que me ayudó a hacer todos los modelos que necesitaba, que es Fusion 360. ¿Y aprendiste solo de Fusion? ¿Te resultó difícil? Como se dice, en Crio yo apuro tutorial. Claro, viendo tutoriales en YouTube. Sí, claro. Si bien contaba con algunos conocimientos de Autocad y eso, pero de lo que sería modelado 3D, no había visto nada. ¿Y qué fue lo que te resultó más difícil del Fusion? Lo más difícil... Si bien tiene una interfaz súper intuitiva, y es fácil de diseñar dentro de todo, adecuarme a los márgenes. He impreso muchas cosas, he diseñado muchas cosas, que al final, por milímetros, terminaba tirando piezas enteras, que capaz que me hayan salido 80 gramos de plástico, 100 gramos de plástico, y iba toda la basura, porque no hacían mal las medidas. Y tampoco encontraba tutoriales que me ayuden a solucionar eso. ¿Y cuál es el secreto de encontrar bien las medidas? Porque a todos nos pasa, de alguna manera. Por ahí ir, medir algo, ir con el calibre, tomar alguna medida, después imprimizar algo. Es esencial. Cinco horas imprimiendo. Siempre a mi derecha yo tengo este calibre, que es fundamental. Por más que hagamos piezas, que tengan algunas medidas que vamos inventando en el camino, una cosa es imaginar una medida, y otra cosa es verla. Por más que diga, bueno, esto tiene que tener más o menos un milímetro, pero capaz que me pongo a ver el calibre, y capaz que ese milímetro, en el mundo real, capaz que tendría que ser uno y medio o dos, lo que yo me había imaginado. Así que es esencial tener un calibre, una regla, algo para medir. Siempre que estemos hablando de diseño técnico, ahora si vamos a usar un programa, más digamos de diseño orgánico, como podría ser Blender, que hagamos figuras, esculturas, cosas más decorativas, ahí sí las medidas no van a ser poco relevantes, pero si hablamos de dibujo técnico, y medidas que tienen que encajar piezas, ya es otro mundo. ¿Y qué tendría que tener en cuenta? Porque, por ejemplo, yo tengo que encajar un caño de, no sé, dos centímetros y medio, que tiene que entrar, no sé, en otro, en una superficie X, ¿de cuánto tendría que ser el lugar donde va a entrar? Porque esto, el caño, digo, al imprimir en 3D, ¿se agranda? ¿se achica? ¿es exacto? Bueno, cuando nos encontramos con esa cuestión, tenemos que tener en cuenta qué queremos lograr con el objetivo del encastre. Si es una pieza que tiene que entrar libremente o tiene que entrar justita y hacer, digamos, presión, ya ahí tenemos que hablar de diferentes márgenes. Claro, si tiene que entrar libremente, no es tan grave, le pongo, no sé, 3 milímetros, 4 o 5 milímetros más y va a entrar. El tema con esa pieza tiene que estar. Igual sería, una animalada a 4 milímetros es muchísimo. Entra. Pero podré que no fuera importante. Podré que no fuera importante. Pero acá cuando tiene que calzar justo. El margen ideal, por lo menos para mi impresora, porque puede variar, algunas tengan algún poquito más de margen, otras menos. También el material que tiene en diferentes contracciones, el plástico, al momento de calentarse y enfriarse. No es lo mismo imprimir en PLA que en PET o ABS. Contame las diferencias a la hora de la contracción, justamente. Bueno, también pasa por la contracción del material, que cuando lo extruimos, lo extruimos a altas temperaturas y el material está expandido. Al momento de enfriarse, genera una contracción. Es mínima, pero cuando... Pero varía micrones en PLA, en ABS. Son pequeños márgenes que quizá tenemos que tener en cuenta. Y también la dureza del material. Porque no es lo mismo encajar dos piezas de un material un poco más flexible que se deja moldar, como podría ser, por ejemplo, el PET-G, que es un material, si bien es rígido, tiene un poco de flexibilidad que el PLA. El PLA quiere es encajar dos piezas y haces un poco de fuerza y las partís capas. Porque es muy rígido el material. Claro. O sea que de pronto, si tengo que encajar justo un caño, digamos, de hierro, ponele, de aluminio, tengo que crear justamente el dispositivo impreso en 3D donde va a encajar. Es el hueco, la abertura. Si es de dos centímetros y medio, ¿de cuánto tendría que...? 2,7. 2,7, por ejemplo. Lo haría un poquito más grande para que calce bien, calzaría justo ahí. Tenía dos milímetros de margen. Ponele 0,2 milímetros. Claro. ¿0,2? Ah, ok. Claro. No, 0,2 milímetros de caja justo. Ajá. O sea que, en vez de... Está bien. Y ahí encajaría justo porque la pieza que yo voy a imprimir se va a achicar un poquito. Exacto. O sea que debería ser un poquito más grande la pieza que el caño que va a entrar. Exacto. La pieza también. Claro, estoy pensando, por ejemplo, ¿viste las piletas? Los ángulos de las piletas, las piletas de... Claro. Las pelopinchos, las piletas de lona para los chicos. Que siempre se rompen las partes de plástico bien en los caños. Eso es una buena aplicación. Claro. Siempre se rompen las piezas de plástico de los ángulos. Entonces decir, bueno, a la hora de... Quiero imprimir una de esas piezas. Debería pensar que el caño entre... O sea que la pieza sea un poquito más grande que el caño apenas 0,2 milímetros. No 2 milímetros. Si queremos un encaste extremadamente milimétrico, también esa ahí, cuando ya jugás con un poco de tanto de margen, ahí ya le podés dar quizá medio centímetro. Como no es una pieza que tiene que ser tan precisa, por ejemplo, como una rosca. Te voy a mostrar acá que tenga una chuchería que diseñé. Este tarrito tiene acá una rosca. Claro. Entonces entra la pollo y ya directamente... Una maravilla, claro. Esto tiene un margen de 0,4 milímetros. Este es uno de los diseños que enseñé a hacer en mi curso también, ahí en YouTube. Y otra cosita que tenía que tiene algunos márgenes que ahora voy a lanzar dentro de poco en esta semana, supongo, es estas figuras flexibles que se imprimen todo de una vez y tenemos, digamos, encastres que digamos de otro método de construcción no se podría hacer. Por ejemplo, con una inyectora. Porque al hacer capa entre capa podemos generar una pieza encastrada dentro de la otra y después tener una terminación cerrada, digamos, y te quedarían estos encastres de bisagras. Claro, que ya sale que está buenísimo porque ya cuando lo sacás de la impresora ya está encastrado. No tenés que hacer nada. Está encastrado, no tenés que hacer nada y la imprimís de una. Y además que es una curiosidad que se yo para mostrar en una escuela o mismo un juguete que está bueno porque te muestra el potencial que tiene la impresión 3D al momento de construir cosas que de otra forma sería imposible crearlas. Claro. ¿Cuál es la manera si podés contarnos algunos secretitos para hacer ese tipo de muñequitos que vienen encastrados que son bastante conocidos, digamos, los encontramos también en Zingibers, o sea, están buenísimos. De hecho, a ver si tengo algo así, como este, mirá. Justo encontré uno. Claro, es la misma esencia, claro, son encastres, son los ganchitos. ¿Esto lo haces con Fusion? Exactamente. Ajá. También tenemos la posibilidad de cuando una persona es tan técnica y no es tan creativa como yo, tiene tanta, claro, tanta, digamos, capacidad para generar figuras orgánicas, podemos importar, digamos, también archivos que ya estén hechos y también darles un retoque más o una misma imagen, una foto que encontremos en Google, podemos convertirla a vectores, digamos, tomar esa imagen, convertirla en algo que pueda leer el programa como un plano y de ese plano podemos generar extrusiones, generar una imagen de dos dimensiones, la pasamos a tres dimensiones y con esa imagen podemos trabajar. Por ejemplo, esto que yo tengo acá, que es el salchichita, es una imagen que tomé de Google, la convertí a vectores, después la extruí, le hice algunos cortes con el programa y luego le hice los, le diseñé los encastres. Bien, contá un poquito sobre esto, tu canal de YouTube y bueno, lo que estás haciendo para enseñar un poquito de lo que aprendiste, un poco también que es devolver lo que uno aprende en los tutoriales, ahora sos vos el que hace tutoriales también. Arranqué hace muy poquito, más o menos hace tres, cuatro meses, la verdad que tuve bastante aceptación en la comunidad porque ya casi somos 700, somos 650 y algo, por ejemplo. Y lo que trata mi canal es, estoy haciendo el canal que yo hubiese querido encontrar hace tres años, básicamente es eso, y enseño a diseñar desde cero, desde que es un sketch, de un plano, a darle tridimensión a ese plano, a hacer figuras mucho más complejas como podría ser una rosca, e ir mostrando todas las posibilidades que tenemos también. Bien, contá, ¿cuál es el nombre de tu canal? Así los que quieran visitarlo pueden ir y conocerte. Es Elías D, pero la E es un 3. Tan simple como eso. O sea, Elías D. Ok. Y la E es un 3 y después al último el T en la D. Ok, la E de Elías es un 3 y termina con 3D. Empieza con 3 y termina con 3D. Ahí está. Bien. Bueno, felicitaciones. Esto es otro ejemplo de que rápidamente uno con impresión 3D empieza a ver resultados, aprender, y encima poder enseñar a otros. Claro, poder aportar un poco a la comunidad. Seguro, devolver y retroalimentar un poquito, sin duda, está bueno. Es una manera de devolver y seguir creciendo en conocimientos. Así que bueno, Elías, muchísimas gracias por este contacto con Domino Trey y vamos a visitar tu canal. Muchísimas gracias y espero que el que busque algún canal para apoyarse y arrancar, que lo encuentre y que sea el mío que voy a estar muy contento de eso. También quiero recomendar, además de Fusion, para los que están arrancando desde cero y quizás es un poco mucho arrancar con un programa que tiene mucho potencial y tiene muchas herramientas. Si sos un usuario de Windows 10, tenés un programa que se llama Wilder, Wilder, no sé cómo se pronuncia, 3D, que lo buscas ahí en el inicio y lo vas a encontrar, que tenés para crear figuras, extruirlas, modelarlas, agregarles letras y es un programa que es súper sencillo y que después también en un futuro cuando diseñas podés modificar tus piezas antes de mandarlas a Sakura también. Así que quería agregar eso y nada más. Me parece genial. Bueno, estuvimos conversando con Nerías Doval que hace no tanto está en la impresión 3D, ya tiene su canal y está aportando a la comunidad con sus conocimientos. Ahora, Dominio 3D continúa de esta manera. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grillon 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grillon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grillonizate. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie. Compatibles con métrica Etic. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, estamos en comunicación con Marcelo Berruti que está en Montevideo, Uruguay y nos va a contar qué es lo que hace en Impresión 3D. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. Todo bien por acá. Bueno, me parece muy bien. Bueno, contame, ¿hace cuánto te relacionaste con la Impresión 3D? Mirá, el primer contacto que tuve fue en el año 2000, digamos, 99-2000, que yo empecé a trabajar en un estudio de arquitectura y el muchacho que estaba trabajando en ese estudio se iba a trabajar a la primera impresora 3D que hubo en Uruguay que estaba en una zona franca y me mostró videos y yo quedé flasheado mal y desde ahí empecé todo lo que podía a buscar información o a... ¿viste? En esa época salían... Eran inaccesibles para el ser humano común. Capaz que había una en toda Sudamérica, capaz, no sé. Dos o tres. Pero imagínate que la empresa era brasilera, puso la máquina en Uruguay porque salía más barato, o sea que ni siquiera en Uruguay era la máquina. Claro. Y después ahí por el noventa y diez... No, por el dos mil nueve, dos mil siete capaz, ahí fue que me quise traer la primera máquina impresora 3D Uruguayo, por lo que yo sabía no había ninguna otra, pero salían veinte mil dólares y no llegué ni pidiendo prestado ni nada. Por el dos mil nueve por ahí, dos mil diez, dos mil nueve, dos mil diez, ahí empecé a trabajar para una empresa que traía máquinas, que traía las primeras cruzaclones acá en Uruguay. Entre un muchacho y yo las armábamos, las entregábamos armadas porque la gente en ese momento no sabía mucho del tema de armar la máquina. Y después ya se empezaron a formar los primeros mini fab labs y gente que juntaba dos o tres impresoras en espacios co-work y eso y yo trabajaba, diseñaba, deshacía los dibujos, las piezas para... Ellos eran makers pero no sabían dibujar y yo era el dibujante que les hacía las cosas y después estaba... Por esa época conseguí mi primera impresora que era partes de impresoras que sobraban, que se rompían y yo las arreglaba. Mi primera placa era una Melzi que tenía conexión USB, se le partió la conexión USB, le soldé cuatro cables y la enchufaba directo. Está muy bien. ¿Cómo está actualmente la industria del 3D en Uruguay? Hay mucho movimiento, está realmente... Ahora, ahora este año, a partir del tema de la pandemia, explotó todo acá. Ajá. Explotó todo, o sea... Yo trabajo en una empresa que vendemos máquinas y antes de la pandemia no sé, vamos a tirar un número, se vendían diez máquinas por mes, ahora se venden cien máquinas por mes. Y acá no están así, pero... ¿A qué atribuís esto? Digo, mucha gente... Primero, mucha gente está tratando de buscar una solución de trabajo y la impresión 3D por lo que ven es bastante fácil y se tiran, muchas veces rebotan porque vuelven y dicen no, y yo como calibro, como hago, como dibujo y bueno, se rebocan, vuelven videos en YouTube, hacen cortantes de galletitas, chabelitos... Muchos lo buscan como una salida laboral, digamos, se lo toman con la impresora y trabajo con eso. Claro. Eso es lo que yo he visto hasta ahora, por lo menos la gente que yo más conozco, la gente que... Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp acá en Montevideo y hay gente del interior también, pero digo, en Uruguay más bien... Hay dos o tres grupos de WhatsApp en Uruguay, no hay como en Argentina 40, y la mayoría son toda gente que lo usa como un emprendimiento, hay mucho que quiere empezar a investigar para hacer cosas para él también y termina haciendo emprendimiento porque se da cuenta que lo puede vender y es una salida. Ahora el tema es que los precios de la impresión 3D bajaron mucho porque hay mucha gente con impresora, entonces eso te baja los precios, pero se vende bastante el tema de impresora. ¿A vos te parece que la pandemia aceleró un poco esto porque le dio más difusión a partir de las mascaritas? Sí, sí, por lo menos acá en Montevideo también, fue mucho eso también. Hubo mucha gente que yo conozco que se compró 3 y 4 máquinas solamente para hacer máscaras y no compraban y no compraban de a una, compraban de a 3 y a 4 y aparte gastaban 20 kilos de filamento en una semana y eso va a bajar ahora, yo calculo que eso va a empezar a bajar y se va a notar, ya se nota porque ya hay muchos mercados de máquinas usadas que antes no había, era dificilísimo conseguir una máquina en Uruguay, tenías que traértela de afuera o caer en un proveedor de acá que eran dos nomás, ahora ya hay ocho proveedores, un mercado de máquinas usadas, gente que yo conozco del grupo que reparamos o hacemos cosas por el estilo y ya tenemos cuatro o cinco máquinas para vender si alguien la quiere pero con los precios que hay ahora de máquinas nuevas es muy difícil también vender una máquina porque aparte te traen para vender una máquina que cuando la compraron valió mil dólares y ahora por cuatrocientos dólares te compras una máquina entonces nueva, o sea el tipo que la compró a mil no la puede vender a más de doscientos y no la quiere vender claro, lógico yo encuentro filamento te consigue importado básicamente o sea no tienen producción local acá no tenemos nada de producción lo que hay es importado de China o de ahí de Argentina que están las dos marcas o sea las tres marcas en realidad está Grilón está Printalot y está GST sí están los tres con más o menor influencia en este momento Grilón tiene un poco más de influencia Printalot es muy muy poquito y después marcas chinas está el ZUN que es la que yo más uso y hay una otra marca más algunas inclusive sin marca que vienen directo claro y básicamente es PLA como acá digamos sí es PLA básicamente el 90% del mercado es PLA o PLA plus como el ZUN es PLA plus aunque hay gente que pide ya flexibles algún PET alguna cosa ABS ya no se usa más casi hay algunos usuarios que siguen comprando y usando ABS porque para alguna cosa técnica que necesitan específicamente pero si no es PLA bien y vos que estás haciendo actualmente dijiste que vendés máquinas reparás estoy trabajando en una empresa donde vendemos máquinas yo soy empleado ahí asesoro con los clientes les digo mirá esta máquina es mejor para vos esta máquina es mejor vendemos resina vendemos filamento o sea vendemos máquinas de resina y de filamento vendemos resina y filamento y lo que tiene es que claro es un importador grande que tiene muchas marcas entonces tengo desde Creality la Sender hasta como que se llama Sinterit lisa las de polvo y en el medio hay millones de cosas las de resina Formlabs tengo yo tengo que me compré yo una Zetamorf no sé si conocés son unas multifunción no las conozco como son que es lo que hacen son impresoras 3D además tienen un CNC y además tienen un láser o sea le cambiás el cabezal y tiene las tres funciones y después tengo esta también que es una Creality que hace lo mismo tienes los tres cabezales yo acá en casa tengo un tallercito no me dedico únicamente a impresión 3D hago mi señora y yo hacemos diseño genérico de todo lo que sea entonces necesitaba algo más que impresora 3D y me compré primero me compré la Zetamorf y después me compré esa un poco más barata para darle más a impresión 3D a esa y la otra dejarla más para para el resto de las cosas CNC y láser láser es un láser chico pero para cortar cartón para tarjetería y cajas dalo más bien bien y hoy podés vivir de esto de la impresión 3D básicamente yo digo que yo vivo de la impresión 3D porque tengo un sueldo fijo en realidad claro pero sí aparte de ese sueldo fijo tengo otro sueldo que no es fijo pero que es bueno y yo estoy trabajando para un grupo médico que hacemos reconstrucciones faciales o sea los médicos son traumatólogos que se encargan de cuando hay un accidente o cuando hay una operación porque alguien tiene un tumor maligno o algo de exiparle parte del hueso que tenga que ver con la cara o sea la mandíbula o el cráneo yo soy el diseñador digamos yo a veces digo que soy un mouse nada más porque el médico me dice corta acá pega allá es lo único que hago pero está y hacemos ese tipo de cosas mirá te traje unas cosas para que veas por ejemplo esto sí esto está escalado no está a tamaño real o sea no es un niño es un adulto pero yo lo escalé para imprimirlo yo y que me quedara de muestra claro es una cadera que está impresa en una máquina que tiene dos cabezales es una BCN que vos tenés un cabezal para imprimir el PLA y otro para imprimir soporte soluble esto es PB corta A ajá y vos ves acá se ven las fracturas ves acá y acá de dos lados ves el médico imprimió la cadera a tamaño real que demoró como 45 horas de impresión y lo que él hace es calcular la placa y dónde va a poner los tornillos creo que se llama un modelo pre quirúrgico el pre quirúrgico claro si lo de los soportes que son solubles que en agua solubles en agua o sea que vos lo sumergís en el agua y desaparecen los soportes sí aparte lo que está bueno es que te hace los interdiscos ajá ahí también te lo saca entonces no te queda todo pegado cuando hacemos con un solo material esto es capaz que los podía sacar los grandes de acá los podía sacar pero los interdiscos no claro y después por ejemplo mirá esto es un caso de una persona que tiene un tumor ahí lo ves esto es una mandíbula no sé si llegas a ver sí y tiene un tumor acá claro entonces yo lo que hago es corto la mandíbula al medio la corto acá la espejo y le hago como si tuviera la mandíbula sana ajá entonces el médico lo que hace con esto es que puede reconstruir la placa metálica que le va a poner acá perfectamente con la línea de la cara para que no quede la persona para lo más simétrica posible para que quede simétrica y después lo que hacemos que yo no eso no tengo nada pero le sacan el fémur perdón el fémur no el peroné y le reconstruyen con hueso la mandíbula agarrada con la placa metálica claro entonces a ese hueso le pueden poner después implantes si quieren ponerle dientes o pasar otras cosas esto es lo otro por ejemplo mirá esto tampoco es esto está escalado para que se vea esto es el cráneo de una persona que tuvo un accidente y perdió parte de la tapa del cráneo entonces yo dibujo la tapita que le van a poner evidentemente esto es PLA no lo pueden poner de injerto pero en el momento que se puede imprimir en titanio en una impresora acá en Uruguay no existen esas impresoras se podría hacer esto en titanio directo el médico lo que hace actualmente es yo si le imprimo a tamaño real ahí lo tengo y lo este no es el cráneo entero por eso te mostraba el cráneo porque esto es una feta nomás que es lo que el médico usa para con esto moldea la placa metálica la va cortando la ajusta y la prueba en el pedazo de cráneo que yo le imprimí y después cuando va a la operación la tapa tendría que calzar lo mejor posible y tendría que hacerle la curva perfecta de la cara te lo muestro en el chiquitito que se nota bien el cráneo le queda parejo los dos lados la misma curva de este lado que de este lado porque dicen que antiguamente la cabeza le quedaba más plana de un lado o más para afuera entonces era complicado y lo otro que se hace acá a ver justo venía en el auto y se me cayó esto es un fémur es una pierna a ver si me alejo capaz yo la imprimo en dos partes porque si no no tengo dónde apoyarla la imprimo así después lo pego y lo que hace el médico es que los huesos tienen como caras se llaman tiene un nombre yo no lo sé pero entonces lo que él hace es que sabe en qué cara se va a apoyar por ejemplo la persona hace fractura el fémur de la pierna izquierda entonces yo agarro el fémur de la pierna derecha en una tomografía lo invierto imprimo como si fuera el hueso sano y el médico a partir de esto puede saber dónde poner la placa para que el hueso no le quede torcido o sea porque imagínate que te van a poner el hueso y el hueso te queda así la pierna te queda apuntando para otro lado cuando lo ponen bien lo alinean perfecto la placa va a ir por donde él quiere y ya la lleva premoldeada a la operación no tiene que estar moldeándole ahí en el momento bueno excelente Marcelo la verdad que muy interesante incluso conocer un poquito cómo fue tu camino desde casi 20 años con la impresión 3D de cuando era algo totalmente imposible hacer estas cosas también que tienden a ser más fácil la vida de los profesionales porque les dan herramientas que de otra manera sería prácticamente imposible y sobre todo bajándolo permanentemente los costos esto ya dejó de ser una cosa de ciencia ficción pero aparte el médico este ahora tiene tres máquinas y se las imprime las cosas antes se las imprimía yo ahora me dijo no basame los STL yo imprimo todo en casa y ya tengo todo acá porque si no le tenía que mandar el archivo impreso la pieza se la tenía que mandar y estaba un par de kilómetros bastante lejos había complicado después unir las cosas bueno también la impresión inventó la teletransportación ¿no? él me manda directamente la tomografía y a veces cuando tienen cosas con la mandíbula me manda escaneos de dientes por ejemplo esto es un escaneo de dientes que yo lo imprimí en dos colores pero en realidad a veces lo imprime en uno solo claro y me manda el escaneo de dientes ahora con toda la pandemia peor todavía porque lo hacemos directo por zoom directo y él va a mi pantalla y me dice no corta acá corta allá alinea con esto yo hago las cosas le mando los STL a la oficina de él y él en la oficina lo imprime todo guías modelos imprime todo allá y ya va la operación con las cosas excelente bueno Marcelo yo te agradezco mucho felicitaciones por todo lo que lo que haces y te agradezco muchísimo este contacto con Dominio 3D dale a las órdenes cualquier cosa bueno estamos en contacto dale estuvimos conversando con Marcelo Berruti en Montevideo Uruguay otro entusiasta aquí que en Latinoamérica nos muestra su trabajo y nos inspira a todos los que estamos en esto para seguir descubriendo nuevas funciones nuevas posibilidades de la impresión ya volvemos ¿querés alojar tu página web? potenciar tu negocio crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos Latin Cloud entra en latincloud.com y enterate Latin Cloud conectamos Latinoamérica Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grilon expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica ETI estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, seguimos aquí en Dominio 3D estamos en comunicación con Danilo Tutalchá él está en Colombia cerquita de la ciudad de Cali al que le damos la bienvenida ¿Cómo estás Danilo? Muy bien, gracias Bueno, contanos ¿hace cuánto estás en el tema de impresión 3D? Bueno en el tema de la impresión 3D llevo un año y dos meses me ha gustado mucho comencé con una máquina ahora tengo tres máquinas me dedico más que todo a hacer figuritas de colección hacer lámparas cosplay me he metido también en el método en el en el en el campo del cosplay figuras y ahora muy pronto hice figuras de colección pero a gran escala llegar a otro a otro nivel Bien o sea que empezaste hace poquito relativamente hace poco pero ya metiéndote en un montón de cosas Sí así es Bien ¿Qué estudiabas? ¿Qué edad tenés? Contame un poco sobre vos Bueno yo tengo 23 años acabé mis estudios en instalador y reparador de paneles solares me metí también con la tecnología de solar Claro Acabé mis estudios ahí bueno y me dedico ahorita me dedico de lleno a la impresión 3D porque no tengo trabajo pero esto ha sido una fuente de ingreso Con el tema de las figuras Sí figuras lámparas me ha ido muy bien haciendo las lamparitas que son estas como las indiqué Ajá las lámparas lunares se llaman titofonías Ajá Ah la foto perdón la foto de alguien puesta en la impresión las titofonías Ok Bien y escúchame ¿Cómo es el tema de las figuras gigantes? Porque vi que hiciste figuras del tamaño como una persona más o menos o más no sé Claro Claro Sí Mira la idea la tuve cuando cuando miré que en España lo habían hecho Ajá Como que fue mi inspiración porque en España lo hicieron unos unos bueno unas personas que también trabajan con la impresión 3D lo hicieron así entonces me me gustó la idea y quise hacerlo aquí en Colombia ya que aquí en Colombia no hay no hay no hay estas cosas no se las mira muy a menudo y me decidí a hacerlo y me salió bien hice el Ironman de un metro ochenta y seis centímetros Ajá ¿Y cómo y cómo hiciste porque la verdad que las figuras son bastante grandes incluso hay algunas algunas de Nintendo ¿No? Este ¿De qué tamaño es la cama de tu impresora? ¿Qué tamaño podés imprimir? Mira lo especial no es tanto las máquinas que yo tenga sino ¿Cómo lo hago? Digamos por ejemplo yo tengo tres máquinas tengo dos Ender 3 dos Ender 3 que tienen una un área de 23 por 23 por 25 Ajá Entonces son máquinas pequeñas las dos máquinas son pequeñas y tengo otra que se llama Anikubi no sé si la la conozca la Anikubi la tengo y y también es pequeña es la misma área de la de la máquina Ender 3 pero la Anikubi no tiene cama caliente claro y yo con esto que tuve con lo que tengo con estas máquinas pequeñas lo pude hacer si ya nos vamos a entender un poco el trabajo que yo hice vamos a entender hice varias piezas corté en varias piezas y la imprimí imprimí cada pieza una por una al final ensamblé al final ensamblé tapé con un lapicero tres de las líneas los los ensambles y ligé y posprocesé bien ¿cómo se llama el personaje este verde que es una de las figuras que hiciste que fue un dinosaurio no sé un dragón no Ender 3 de la marca Creality no me refiero al de las figuras que imprimiste ese que es verde el verde se llama Yoshi Yoshi ese no me salía ¿en cuántas partes imprimiste porque es grande el tamaño es más alto que vos sí es de un metro setenta sí ¿y en cuántas partes imprimiste porque es enorme? sí mira salieron 138 partes ajá ok sí bien que después ¿con qué las pegaste? la pegué por aquí tengo permíteme lo tengo aquí lapicero 3D ajá con el lápiz 3D hiciste lo pegaste ¿no usaste pegamento? también usé pegamento usé super blue usé super blue y también una masilla que se llama hueso masilla hueso que es muy resistente y ayuda a que no se despeguen las piezas claro ¿y no podrías haber obviado el tema del lápiz? ¿o fue muy importante para las uniones? sí me ayudó mucho en el trabajo porque así las piezas por un momento se quedaban quietas para yo poder rellenar con pegamento y que no se me desunan claro ¿en qué material está impreso el Yoshi? el Yoshi está en el material PLA totalmente 100% en PLA ok y después entonces ¿y después lo lijaste también? ¿lijaste? ¿masillaste? sí lo lijé lo masillé y lo último lo pintamos lo pintamos no con pintura yo uso para estos muñequitos para estos muñequitos yo uso pintura acrílica pero para el Yoshi para figuras grandes uso pintura automotriz bien y vos ya tenías experiencia en pintar en pinturas ¿la sabías de ese tema? yo no sabía bastante lo que me averigüé con amigos averigüé en internet fui aprendiendo y miré lo que se necesitaba y así poco a poco aprendiendo de los errores y de las experiencias fui mejorando las cosas ¿y cuánto tiempo te tomó el Yoshi? sí pues en horas se demoró 338 horas ¿eso solo de impresión o también con la de impresión sí de impresión y pues en días casi casi un mes sí o sea y con la pintura y todo un mes o un poco más sí con la pintura con el proceso que se le tuvo que hacer un mes bien y esto ¿quién te lo te lo encargaron? ¿fue algo que vos vendiste? sí lo vendí a un centro a un centro comercial en la ciudad de Palmira en Colombia para poder hacer para poder hacer publicidad la persona que lo compró quería que ponerlo en un local de videojuegos porque la figura la figura de Yoshi es el personaje de Nintendo claro claro está muy bien y la verdad que está muy bien logrado se lo ve muy se lo ve muy bien y más para en teoría la poca experiencia que tenés porque es de poco tiempo tu experiencia la verdad que quedó quedó muy bien incluso el Iron Man también ¿el Iron Man está puesto sobre un maniquí? no el Iron Man es también una figura a gran escala o sea que no es que es un maniquí vestido voy a ver si es muy fácil ¿no? ¿no se te ocurrió eso? sí se me ocurrió ahorita quiero poder ver si puedo hacer un traje un traje de Iron Man pero este Iron Man el que yo hice de primero es una figura así a escala también totalmente un trabajo de locos también el grande un poquito más alto que vos impresionante la verdad que ese mide un metro ochenta y seis es más alto que el Yoshi claro no la verdad que es es increíble y para ahí las piernas el cuerpo está todo relleno toda esta impresión adentro también no mira las figuras son totalmente huecas solo tiene una pared una pared gruesa las paredes son gruesas las paredes claro pero totalmente hueso si pero digamos el torso de Iron Man debajo del traje también está impreso en 3D todo si todo todo digamos yo no le yo hasta el momento no le he puesto nada más que no sea le pelea y he hecho una impresión 3D no he usado nada más bien bueno ¿cuál es el futuro qué vas a seguir haciendo? pues mira en estos momentos con lo de la pandemia que estamos pasando con la situación se me han dificultado las cosas yo apenas terminé mi estudio y como que me he querido como retirar porque en esta cuestión de la impresión 3D tenemos momentos buenos a veces nos desanimamos he pasado por momentos pues que no son muy agradables tanto económicamente como pues de la vida que uno tiene en el trabajo y pues he visto como que a veces como que me he desanimado como que la opción no es por ahí no sé ¿qué cosas te desanimaron de pronto? no sé no tener más clientes ¿cuál es el en qué te desanimó la impresión 3D? pues mira que lo que te digo que hay días buenos que uno dice si vendí vendí figuras y más cuando cuando tú como persona te dedicas de 100% a la impresión 3D ya lo tienes como un trabajo y debes de entender que si que si hoy no vendes de pronto mañana puedas tener para tus cosas personales yo con la pandemia perdí el trabajo y me dediqué 100% a la impresión 3D me he visto como desanimado por la cuestión de que no tengo clientes ya no han habido ventas ¿y eso por qué piensas que las cosas que yo hago hay mucha competencia o ok no mucha competencia no hay porque mira en Colombia no hay pocas personas lo hacen pocas personas hacen las cosas que yo hago lo que a mí me falta es yo siempre he buscado es como un apoyo a mí me falta apoyo digamos para poder seguir avanzando he querido buscar a ver si alguien me patrocina me da un patrocino o me colaboran de alguna cierta manera claro bueno ojalá puedas seguir adelante porque la verdad que las cosas que haces son increíbles y sobre todo destacando el poco tiempo que estás en este tema así que ojalá y ojalá sirva Dominio 3D para mostrar lo que haces y que alguien en Colombia lo vea también creo que puede ser inspirador para mucha gente en muchos lugares como digo siempre detrás de cada impresora hay un emprendedor cada impresora genera un emprendedor y en este caso de algo no tan visto que son estas figuras hechas en este tamaño y no con una impresora de un metro por un metro por un metro que decís bueno lo hizo en cuatro partes o en dos partes y lo pegó si hablamos de un trabajo muy artesanal y de muchísimas horas ¿no? así que no, sí a mí me gusta mucho mi trabajo digamos cuando lo mejor es que trabajar en lo que te apasiona en lo que en lo que en verdad te gusta porque las cosas las haces mucho mejor y te va te va mejor con las personas seguro entonces pues me da pena a veces me da como pena saber que a veces uno se quiere como rendir no mira que las cosas avanzan bueno ojalá todo mejor Danilo felicitaciones por tu trabajo tenés la puerta acá de Dominio 3D para mostrar lo que haces a toda Latinoamérica y nos alegra que haya emprendedores como vos mira que lindo eso que es una luna una lámpara una litofanía perdón una litofanía eso bueno tengo esas figuras y lo que le indiqué en las fotos también tengo mi página mi página se llama Creaciones Dani 3D bien ahí están todos los datos de Danilo la página el mail danilosteven02 arroba gmail.com es los que quieran contactarse saber un poco más ahí tienen todos los datos de Danilo de nuevo felicitaciones Dani excelente tu trabajo no bajes los brazos seguí adelante sos muy bueno en lo que haces y seguramente te va a ir muy bien gracias un abrazo desde Argentina cuídate querés alojar tu página web potenciar tu negocio crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos Latin Cloud entra en latincloud.com y entérate Latin Cloud conectamos Latinoamérica Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google Cutter Craft Grillon 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grillon expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grillonizate en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica ETI estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado gracias por estar del otro lado recuerden que Dominio 3D se emite todos los viernes a las 4 de la tarde hora de Argentina de 4 a 5 y a las 5 empieza el otro programa que hacemos en vivo que es Dominio Digital así que nos volvemos a encontrar en 7 días o en un ratito en vivo como les decía con el otro programa que venimos haciendo desde el siglo pasado Dominio Digital hasta pronto chao ¡Gracias! ¡Gracias!